¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Que es el tema de Anuradhupu? Nosotros hablamos de Anuradhupu. ¿A qué? Sí, nos hablamos de Anuradhupu. Las cosas que nos ponen en la vida. Los más buenos años. Es algo bueno. Se nos han logrado invadir. Como fue en la escuela de Rebeca Nirmali. Es como la Universidad de Guadalajara. Además, por el que se ha estudiado en la Universidad de Guadalajara? Te he estudiado en la Universidad de Guadalajara. Gracias por ver el video. ¿Cómo te llamas a mi vida? Yo estaba en Colombia, desde Tolunbia. Este es un día, ¿cómo te llamas? 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 Si, tu llamas a la traducción. ¿Cómo te llamas a la traducción? ¿Pues como se sentí? No, se sentí con el agua para la palla, ese es el agua para la palla. ¿L agua para la palla? ¿Cuando fue el agua para la palla? No, es el agua para la palla, pero luego fue la piel. ¿Eso agua para la palla? ¿Eso? No, pero es como tenemos ahí al agua. Yo yo soy tuار. ¿Si me gelen el agua para? ¿Van a decirme? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. la ley oma donna paul of me me humbuna my blue paul of them you know I didn't era of a family solar you walk it you are what may mean me to do a lot of me money pt dharma pala vidyar a thought that he put a codeca can we make it a venia yeah custom I think well after me don't follow up to my own a level all Pero ¿Cuál cuál es el nivel de la escuela del nivel? ¿El nivel de esa escuela? ¿Hue office y la escuela keinen? ¿Consumente que la escuela no tiene la escuela? No es una escuela ¿No puedo hacer al nivel de la escuela? Aún las personas que están en las primeras, las personas que están en las primeras, y nos dicen que es muy bueno. Es decir, no, 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 no. Pero cuando me dijeron, me dijeron, ¿cómo te llamas? ¿No? ¿No es tu profesor de la escuela? ¿No? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. 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 Esto ha sido un poco, para que no se que la busquara. Si se llamaba a alguien de la llamada, y le llamaba a alguien. Ellos vieron en la llamada de nadie. ¡No! Yo le llamaba a alguien de la llamada, entonces el vuelvo a alguien de la llamada, no lo dijo que nadie me pareció como el otro. Esto no es una cosa. Pero si quedan y el otro hijo, los precios leen en una salida, se quedan en el de calcio. ¡A mí siempre es un gran amigo! ¿Qué pasa si la gente en la ciudad? Ah! ¿Qué pasa? Tupo. ¡T varias Brasiles! ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos haciendo la ciudad? Mámano. María. Ni que la gente no está agradando. No. ¡Viraj! Eso es lo que ha ha. ¿Viraj? No me dices Hanno amigasado Hanno te pinjas Nero jasas Osai Esa Difer This hacerlas Ojios parachar En la parte de Panam Los vizones estosacos duran Las siglas Las y sus caencias duran Vanasarts cielos una noche I ti baita Como dijo, las personas que están en la parte de la comida y están en la comida. Porque nos ayudamos a comer a comer. Es como una de las cosas. No, es como una de las cosas. Es como una de las cosas. Es como una de las que sepamos a comer. Lo que te hace como comer en el que sepamos a comer. Es como tener de comer. Como comer en la comida. Es como un sabor. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vimanat, sítan, sevna baba, fiedadara kundeme, pavus ni vaa, fiedadara kundeme, pavus ni vaa. Min yugran taru yur tamay, tolvedina dalu velet samay, maki hato besuwa yaan tamay, obe soya na kalu kil mamay. Min yugran taru yur tamay, maki hato besuwa yaan tamay, maki hato besuwa yaan tamay, dhukho sepvinn gamu meere, dhukho sepvinn gamu meere. Min yugran taru yur tamay, tolvedina dalu velet samay, maki hato besuwa yaan tamay, pobe soya na kalu kil mamay, pobe soya na kalu kil mamay, pobe soya na sudu, kil mamay. Ham socials hem daily, 15 my age, LOVing in perjumpen, maki hato besuwa yaan tamay, uhah musha sem oo uffer. Musha le aadara kuru oko, lim hamobil kah Trip karra kuru sabukha yaan tamay, ntime ean tamay, pi tonten hmm, lim lim mamay, minimum kurmo humya, imi atataka joke, ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? 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 ¿Cómo te vas conmigo? ¿Qué? Porque si te vas conmigo, quieres comprar de ti. ¿Qué es eso a mí? www.pueme ¿ explo Mulan de ti. ¿No? Se ha dicho, ¿no? 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 No, no, no. No, 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 no. De hecho, no. ¿No es como la tierra? ¿No? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué es eso? ¿Seaca au Linux? ¿Cómo dices? Bueno, yo tengo una iglesia. Gracias por ver el video, el video estaba viendo. Después de las noticias, se presentaron los dos de los dos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Eso es lo que te llamas. Por eso te llamas. Se ha hecho un poco de que no te llamas. No te llamas. Ya, no te llamas. No te llamas a tu teléfono. No te llamas a tu teléfono. ¿Qué te llamas a tu teléfono? ¿Qué te llamas? ¡Pravésa! Yo me llamas a tu teléfono. ¿Pravésa? ¡Pravésa! Prevés. prophecy. Déjame decir, ¿qué es mamá? Prevés. ¿y ahora se vien? ¿qué es eso? ¿'cáran corazón? ¿Qué es eso? ¡Dúdúdúdú, dúdúdú, dúdúdúdúdú. No de ti asimil, no de ti asimil. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué es mi amor? ¡Mámí te mandó a la vida de usted! No, 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 no. y ¿Se dice una cosa, no? ¿Se dice? Una persona que te pasa. ¡Has dicho! ¡Banamáruya! ¡Ganamáruya! ¿Qué os dice? Por el momento, nos vemos en la solicitud de los mimos sin los dos. Todos convidemos que estamos haciendo la cosa muy importante. ¿Qué? Si, se me ha llegado a Pemba Theatre, y luego se ve en el día, y luego se ve en el día, y nos vemos en el día de la noche. ¿Has visto aquí? Ya, ya está. Ya está. Ya está. Ya está. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Han? ¿Está bien? ¿Que hay que hacer un mazo? No, no. No. ¿No se hace un mazo? No, ¿y sucesivamente lo haría? No. ¿Cómo que voy? No. No, no, no. ¿Y sucesivamente que no hay un mazo? ¿Esto es un mazo? No. No. No, no. No, no. No. No, he se lo hacía. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿To el mazo? No. No. ¿Por qué? No, ¿por qué? ¿Por qué? No, 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 no. ¡Gracias! ¡Vaya video! ¡ Hamburgos, que nunca imaginan! ¡El amigo dira encima! que me he comentado me que no me he te ganó de negar me condenado me la pobreza por si hay no hay en la obra en el mundo ya que sacó de billa No, no, no. Sí. ¡No! ¡Hé, mí! ¡Hé, mí! ¡¿Mé, cálaste? ¡¿Mé, cálaste? ¡Ayú! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Ya, no! Y se Δanía la morabilidad. No se me viajamos, de verdad. Está pasando por el alcohol. Nuestro grupo no nos hizo una de las hermanas, que no nos hizo nada. Digamos, miras de que lo hayamos en el alcohol. No, no, no. NO, lo hice una de las hermanas. ¿O por la hija? ¿Por qué? No, no, si me viajamos otra en la foto. No, es un papá. No, no, si me voy a dejar el dono de mi hijo en la chave, ¿no? Si, por favor, te conozco? no, 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 no. No, yo te heo, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. Gracias. Gracias.